Qué tal mi gente, qué gusto poder saludarles nuevamente, es mi amigo Jaimito Santos, el Gabeño, llegando a ustedes con un video más. En esta ocasión nos encontramos en Aldea El Pescador, que es vecina de Aldea Gavia Grande, acá en Pueblo Nuevo Viñas. Venimos a grabar un video relacionado con nuestras raíces, con nuestros antepasados, con nuestros ancestros. Nos comentaron que por esta ruta hay alguna especie de tumbas de piedra, tumbas ancestrales. Váñanos, será un video espectacular. Estoy con el primo René acá en el video, de aquella de Aldea El Pescador, disfrutando un poco lo que es la naturaleza. Y hay algo que nos llamó la atención, ¿puedes mostrárselos, primo? Miren nada más qué belleza, es una oreja claramente de alguna especie de jarro, de alguna olla la que ya encontramos en este lugar. Y nada más qué interesante, lo bonito, lo chilero que este video se está poniendo. Hemos encontrado esta pequeña roca que tiene forma de hacha, pueden ver su simetría, es bien perfecta, es una especie de piedra laja. No tiene filo, pero sí, en este lado podemos apreciar perfectamente ahí como se ve un canto donde se adelgazaba la punta. Por lo tanto, si fue alguna hacha que le amarraron a alguna especie de cabo de este lado, o probablemente de este, pudo haberse utilizado no para cortar madera o para cortar cosas tan delgadas, sino para cortar, por ejemplo, piedra. Como ve, esta supuesta hachita bien sirve para fragmentar piedra laja. Continuamos encontrando acá piedras de moler, miren nada más la simetría tan preciosa de esta aquí. Hemos encontrado ahorita, o encontrada junto a ella, otra piedra de moler, o sea, otra mano de estas mismas características. Era en que deslizan para realizar las diferentes moliendas de grano. Esto es un pedazo de barro con un claro ejemplo del color característico. Sin embargo, en el otro costado tiene lo que es pintura. Acá podemos apreciar esos colores tan intensos que tiene. De hecho, a la vista se ve casi rojizo. Acá se ve en la cámara como que fuera un color café. Como podemos ver, hemos encontrado un pedazo bastante considerable, de un tamaño bastante grande, de lo que pudo haber sido una especie de vasija. Y una piedra bien interesante, que posiblemente puede ser piedra de mano, pero vean la forma en que la partieron. Dejando esos bordes completamente planos, prácticamente. Son cortes simétricos, así como esta punta también, provocados quizás por desgaste. Por el tipo de uso que se le daba. Que no puede faltar en la presencia ancestral de nuestras culturas, la bendita obsidiana. El metal que ellos utilizaban. Bueno, no es metal técnicamente, pero lo utilizaban en funciones como el metal. Porque de esto ellos hacían sus respectivos cuchillos y herramientas de corte. Hemos encontrado este pedazo de barro o alguna especie de argamasa, de pegamento o de concreto. Realizado probablemente por los antiguos con una simetría bastante interesante. Como pueden ver, tiene tres bordes bastante redondos, donde resalta las divisiones afiladas que tiene. Esos camioncitos bien formados, como pueden ver. Acá le rompimos una parte, se ve claramente que es una especie de barro. Acá se puede ver más su estructura, su consistencia. Es una piedra pomes, no es una especie de lodo. Es bien interesante todo esto. Hemos llegado a un lugar bien especial. Una especie de muro, una apilación de rocas bastante interesante. Usted puede ver ahí cómo están claramente apiladas para rellenar los espacios. Y cómo el borde parece ser bastante plano. Esto es lo que hemos estado viendo. Acá continúa. Y vemos cómo la continuación va bordeando este pequeño árbol. Y sigue así por varios metros más. Esta no es una piedra laja, no tiene nada que ver con este tipo de piedras. Y si este fuera un yacimiento de lajas, tendría que estar la roca madre, la veta madre, donde las lajas están saliendo y están siendo cortadas de proceso natural. Pero sin embargo, acá pueden ver cómo perfectamente esta apilación continúa. Este muro continúa durante varios metros más. Y bordeando lo que es la parte plana, como pueden ver, el claro que se encuentra hacia la parte de arriba. Estamos en esta parte de lo que, a mi parecer, a mi criterio, suele ser una especie de altar. Un lugar bien interesante. Y encontramos acá una especie de rocas que parecen realmente como que fueran tumbas. Como pueden ver, es una especie de rocas compuestas por rocas cortadas de diferente manera. Roca rústica. Se ve una especie como de argamasa la que tuviera o especie de barro. Pero realmente se desconoce si es de formación natural o si realmente esto fue creado por los seres humanos. Tiene una simetría bastante interesante. Acá el borde se ve bastante recto. Hacia acá está cortado. Esta ya es otra formación que tenemos aquí. Y podemos ver para acá que continúa la formación. Tiene un borde bastante redondeado para esta parte. Acá bien interesante. Y una altura bastante simétrica, bastante pareja. Para lo que suele ser este tipo de formaciones. Esta es quizás la más interesante por la forma que tiene. Es una forma alargada. Bien, bien bonita. Cual si fuera forma de verdad de una tumba, de un panteón actual. Solo que trabajada con materiales, por supuesto, diferentes. Y podemos contabilizar. Acá hay una. Esta que está aquí justo a mi costado es otra. Son dos. Esa de ahí son tres. Y la otra grande que está justamente acá donde está el primo. Son cuatro. Podemos ver esta especie de lo que yo considero montículo. Es una especie de bordito de una acumulación de piedra. Como puede ver usted. Bien interesante. Piedra redonda. Piedra de río. Parte de piedra laja. Acá se ve el borde. Y esta tiene algo bien interesante. Es que en la parte de arriba, ustedes van a observar ahorita. Fue abierta. Por personas probablemente curiosas. Acá, como pueden ver, hay una especie de cráter. Aquí se nota claramente dónde llegaba el borde. Todo para acá continúa la formación. Este es un cerrito de rocas. Y ahí se puede ver el agujero donde probablemente personas curiosas. O con intenciones de ver que lograban profanar, que lograban encontrar. Abrieron esta área. Un sitio a lo que yo considero posiblemente ceremonial. Ya que tiene muchas similitudes. Especialmente con observatorios sinca que hay en Guanazapa. En cuanto a la formación de las rocas. Como pueden ver, hacia esta parte es donde está la división de las dos rocas. Acá está la parte bastante plana. Se ve el corte bien interesante. Analizando lo que es esta formación rocosa. A mi criterio, a mi parecer, esto tiene muchas similitudes. Mucho parecido a las rocas que hay en el centro arqueológico Xinka. Allá en Guanazapa. Ya tuve la dicha de estar por allá. Y las rocas que se supone tienen formas de animales. Son bien parecidas en cuanto al material. Y recordemos que esta es una área que fue habitada principalmente por la cultura Xinka. En cuanto a los conocimientos o registros históricos que se tienen. Tratamos de llevarle ahí un poco la información para que usted saque sus conclusiones. Para que usted saque sus teorías, sus creencias. Y nos comente ahí a ver qué piensa, qué opina, qué es lo que usted cree. Son formaciones naturales, son formaciones hechas por el hombre con todo lo que ya les he mostrado. Nos encontramos aquí, continuando con la exploración. Pudimos encontrar una cueva de la que nos habían hablado. Es una cueva bastante interesante. Tiene aproximadamente unos tres metros de profundidad. Por unos un metro y medio, más o menos, en su parte más alta. La teoría que manejamos por las características que vemos es que fue una cueva. La cual fue soterrada, porque todo esto no pertenece claramente a la cueva. Es relleno prácticamente de tierra. Y ahorita les vamos a mostrar algunas de las características que podemos apreciar o observar en este lugar bonito e interesante que estamos encontrando acá. Podemos ver que tiene una pared bastante sólida. La cual, la teoría que manejamos es que es una especie de capa, una especie de concreto. Porque acá, en la parte donde ya se deterioró, podemos ver el tipo de roca o el tipo de tierra en el que está cimentado. Es arena prácticamente, es especie de arena blanca, es tierra arenosa. Entonces, como pueden ver la consistencia, el sonido que acá se escucha es totalmente diferente. Y como podemos apreciar, en algunas partes, como por ejemplo acá abajo, se pueden ver estas especies de graditas. Que a mi entender son muescas o marcas de las herramientas que fueron utilizadas para construirla. O sea, hablamos a mi criterio, a mi creer o a mi entender, de una cueva creada realmente por el hombre con influencia humana en algún momento de la historia. Porque miren, acá es un poco más evidente todo esto. Aquí termina la capa y aquí estalla la tierra, lo que es la tierra suave. Mientras que acá el machete, como ven, no hace mayor cosa, solamente raya. Y aquí les voy a mostrar parte de lo que es el límite. Lo que podemos apreciar. Que es esa capa realmente bastante interesante, bastante llamativa. De unos 5 milímetros de espesor a lo máximo. Ahí está la capa. Acá hacia el fondo está toda la parte arenosa. Y esta es una capa bastante resistente. Bien interesante. Alguna mezcla. Pueden ver el color que tiene ahí bastante negro en su filo. Muy, muy bonito. Una experiencia maravillosa. Este ha sido nuestro pequeño aporte que hemos hecho en esta exploración maravillosa el día de hoy. Esperamos que les pueda servir de algo. Esperamos sus comentarios, sus opiniones. A su amigo Jaimito Santos del Gabeño y por supuesto a René Gaitán. Un video maravilloso. Gracias por verlo hasta el final. Será hasta una próxima. Chao, bye, bye.